Voy a empezar por tirarme la patada de que somos los primeros en presentar en televisión local el K-Pop, que significa pop coreano. Este movimiento musical se creó al sur de Corea y ya básicamente el ritmo de sus canciones se ha apoderado de todo el continente asiático. La pregunta que tal vez se están haciendo es, ¿cómo llega el pop coreano a ser uno de los géneros musicales más famosos actualmente? Yo tengo la contestación. Resulta que existe una organización llamada HALYU, la cual se ha dedicado a exportar esta música, entre otras cosas como por ejemplo novelas coreanas, películas y hasta series de televisión. Otro dato interesante que descubrí en esta investigación es que también en Japón existe un movimiento similar al K-Pop, pero este no ha tenido la aceptación del público. El pop coreano se escuchó por primera vez en países como Singapur, Malasia y Taiwán, luego se extendió a Europa, Estados Unidos y ahora nos está invadiendo a nosotros aquí en esta parte del mundo. Yo sé que muchos de ustedes tienen curiosidad en ver videos musicales de K-Pop y aquí, en nuestro primer Back to Back de la noche, les presento a Big Bang y GD&Top. Que los disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el 2011, los dos géneros musicales que más vendieron fueron el K-Pop y la música americana. ¡Suscríbete al canal! Los coreanos están tan ranqueados en la música que ya se comenta que artistas americanos famosos quieren trabajar con ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 Un pedo Pero ya espero que no se lo meten las cosas a la vista Que ya espero que no se lo meten las cosas a la vista A Recientemente en varias escuelas de Chile, Comenzaron a dar clases de coreano Esto gracias al fuerte movimiento K-Pop Los cantantes coreanos son Demasiado fashion y en algunas tiendas Tienen secciones de ropa exclusivas Con su nombre Que bello Ya me encantó de verlo Tienen secciones de ropa exclusivas Todo es fabuloso con ti.